¡Noa! No me puedo creer que hayas tenido la cara de venir hasta aquí. He venido en persona para pedirte perdón. 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 Lo de Betty no significó nada para mí. Te echaba de menos y ella me recordaba a ti. Tú me recuerdas a un orangután y no me meto en el zoo a besarme con uno. Noa, lo sé. Joder, sé que he sido un auténtico cabrón. Y merezco todo lo que me caiga encima. Perdona, tío. Mira, te haces la maleta y te vas hoy mismo, ¿vale? Está bien. Pero no hay vuelos esta mañana. Me cago en tus muertos, Dan. Bueno, 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 brother. Pero qué buena refrescada. No pasa nada, papi. Acompáñame. Mira, ven. Eres idiota. Si divertido, ¿no? No. Tranquilo. Aquí yo te ayudo a secarte. ¿Vale? Mira. Mis huellas. ¿Qué haces? Nos puede ver Dan en cualquier momento. Si nos pillan nuestros padres, se nos acaba el juego. Eso es lo que quieres. No. ¿Y tú? Tampoco. A ver. Ay, Dios. Mira, no pasa nada. Aquí te acercamos. Aquí te ayudamos. Oye, perdona. ¿Quién es ese tío que está con Noa? Ese es su vecino, Cayetano. ¡Nicolás! ¡Ya voy! Exactamente, Nicolás. Oye, ¿ese tío no es el de la foto? Oye, el de la foto… ¡Nicolás! Gracias por ver el video